Esta es una historia de amistad y mucho esfuerzo Ellos iniciaron grabando sus temas favoritos y adaptándolos al español para que sus amigos los escucharan Ahora ellos son reconocidos como uno de los mejores intérpretes del doblaje independiente en Latinoamérica Y dame ya la señal para lanzarme a luchar La hipocresía y la cobardía ya no son para mí En Latinoamérica Los primeros en adaptar temas y parodias referentes al cosplay y el ambiente que los rodea A mí me gusta el cosplay, y soy un friki también Y no me importa que me miren vestido de anime A mí me gusta el cosplay, aunque no lo haga muy bien Pues como todo vuelo, Taku me divierto con él Desde Mazatlán, Sinaloa, haciendo vibrar tu corazón con su voz y adaptaciones en el escenario Continuar, eso es lo que nos queda El tiempo es cruel y pasa sin tener clemencia Participando en el proyecto de doblaje para Latinoamérica de ASLN Studios y MixLab Grabando el opening en español de Saint Seiya Los Kambas, el reino de los dioses El reino de los dioses Con una gran cantidad de adaptaciones musicales y muchas exitosas presentaciones en distintas ciudades del país Y no cambiar, por ti lograría lo imposible Por ti volaría hasta el sol Por ti quisiera ser aún mejor Les presentamos a Ramón Magaña Ramón Magaña Sí, ok Todos deseamos crecer y amar Como en un cajón Nuestra alma está Y Carlos Reyes Busco en mi desecho corazón Busco en solitario por la razón Les presentamos a Ramón Magaña Ramón Magaña Y Carlos Reyes Ganadores del aplauso de su propio público Juntos ellos son Mago Rey Protegadena, vence tus miedos Deja salir esa fuerza inferna Pásame llacos y humillaciones Más del virtud o tu presa Nada cambiará, yo seguiré en pie Y escupiré mi tristeza en tu cara Y nunca, y nunca, y nunca Yo me rendiré Solo espero no caer en confusión Y que todo mi dolor llegue a salir Ok, alright Porque tú eres mi única razón Mi amada princesa Desde que te vi Me robaste la razón Y me enamoré de todo lo que sé Me lo enseñaron al nacer Y por eso estoy ahora aquí Para darte lo que soy Para cantar así Yo seré tu guardia Quien te cuidará En la noche oscura Yo seré tu guardia Lágrimas que suelo esconder Detrás de alguna sonrisa falsa Para que te apoyes siempre en mí Y que pueda descansar tu alma Mi tormento es El pasado que se fue A tu lado Mi destino puedo cambiar Sin esto pides tan solo llorar Ah, ah, ah Tu canción de amor A mi mundo llegará Cada quien te veo Tengo una visión Veo que mi vida evolucionó Se va protegente Esta es mi visión Luchar Por siempre está el final Esta fiesta Convención Cosplay Convención Cosplay Estoy más SSP Detrás del disfraz Se esconde un bello corazón Y con tu cosplay Le pones diversión Yo quiero una chinita japonesa Yo quiero una chinita japonesa o coreana Con ojos grandecitos como el anime y el manga Que tenga unas pechugas como yo con burra en la ganga Y que sea salvaje la muchacha Yo te amaría Yo te amaría si quieras salirme a mi lado todo el día Si me dieras un iPhone de regalos Y amaría Y serías completamente el centro de mi vida ¡Ey! Y al final Y al final No he conseguido nada Me despido Me despido Ahora sé que te fallé Disculpa Menos de no sé que lo intenté Algún día nos volveremos a ver Y tú dirás Sonriendo siempre te esperé Y volveré Volveré